Como trabajo final se presenta esta investigación de documental y de campo que se va enfocada a cada uno de los trabajos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta a Distancia de México. En esta ocasión tenemos o tengo el gusto de tener en línea la docente maestra Alejandra Jiménez López como estudiante Roberto Cruz Mendoza para la Licenciatura en Derecho o de Abogado. Se escogió este tema a partir del análisis que se tomó de las recomendaciones como cómo seguir una investigación haciendo uso de diferentes métodos para llegar a terminar con toda certeza el bien de cada uno de los investigados. Desde luego que en esta película me dio la pauta para seguir adelante. Es una película actuada por Julia Roberts y diferentes actores en los cuales hacen un buen papel. Y precisamente todo el análisis que logran hacer respecto al tema me da más certeza para poder hacer uso desde la observación compartiendo de la investigación científica sin olvidar los diferentes métodos desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Desde luego estos métodos pueden ser deductivo, analítico, sintético, estadístico, etnográfico para obtener dichos datos tanto en el campo como en lo documental sin necesidad de acudir a otros medios. Pero claro, se tiene que lograr con toda esta investigación que se desarrollará y se llevará a cabo en diversas situaciones permitiendo la observación principalmente porque se realiza la acción desde lo cualitativo y cuantitativo para llegar de forma, de manera documental y de campo. Este es un resultado y se tiene la seguridad para tener propiedades en terrenos en las casas de habitación. Ya aquí en Teocalticho, en la comunidad, ¿cuál es el principal problema que se puede gestionar? Administrar por abogado o licenciado en leyes para que los habitantes de la comunidad de Calitano, Teocalticho y Galisco, México puedan tener seguridad jurídica en sus propiedades tanto en terrenos como en casas de habitaciones. Es un tema muy general desde luego, pero el principal problema es que no siempre se puede gestionar desde las leyes para lograr tener certeza jurídica en cada uno de los terrenos. Por lo cual también se describen tres objetivos particulares, gestionar soluciones ante las principales autoridades encargadas, formar una asociación ciberestina que permite la solución de problemas tanto comunitarios, de familia o individuales, en cuanto a seguridad jurídica de sus propiedades o terrenos. Lograr plan de trabajo con los habitantes para ayudar, apoyar y solucionar los problemas a partir de trabajo cooperativo. Esta seguridad jurídica de terrenos para tener la confianza en la seguridad, es decir, que tenga que influir en la relación de ciudadanos, instituciones, sistema, gobierno o seguridad en sí. Por lo tanto, como conclusión, la inclusión e investigación de campos se realiza desde el Departamento de Obras Públicas Municipales de Antiguo Artesialismo sobre el tema de evaluación de terrenos ante el ayuntamiento para lograr también un pozo artesiano o un pozo profundo. Precisamente la problemática se ve porque no se tiene una escritura donde se pueda lograr con esta obra. Cabe destacar la importancia de las referencias biográficas para lograr estos tipos de investigaciones. Las diferentes investigaciones como anexo, clases de investigación ante esta universidad y esperando lograr los diferentes tipos de investigación. ... ... ... ... ...